Soga 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 El Soga Soga Yo, mira Tú Te burlas de mi nombre porque más no hay argumentos Si rapeo del corte, te rompo todos los cimientos Tus rimas no vuelven conmigo, son rimas básicas Rapia y con los mimos, se vuelven hueas clásicas Ves algo del cimo, te pongo en el terremoto Anda a sacar tu micrófono, lo voy a subir a fotos Más que representen yo en agua social Te tiro mis frases, la verdad soy un antisocial Mi fuerza va en un labio y recargada en un cuaderno Si muestra lo que pienso, sabes todo lo que siento Lo siento, si no comprendo tus palabras Porque no tienen sentido y mucho menos Tienen gráfica tu base, son simples, se basan en los demás Puro quería hablar, pero no sabía escuchar Te tiraste un piquero directo a este mar Pero te ahogaste pues, tú no sabes nadar Mi energía fluye libre si se trata lo que quiero Y yo quiero con mis ojos verte cerca tu entierro Este perro como suena, puro pedo Y lo pero que te sobra lo digo, te soy sincero Me expreso mejor en rimas hacia el mundo entero Dirás que exagero, pero en serio me espero El hip hop como epidemia, ataca mi defensa Si va intensa, no me salgo de esta línea inmensa Mejor piensa antes de hablar O si no, como siempre la voy a ganar Me sobra tu presencia que viniste a aportar nada Comentarios que no sirven, vete Nadie te va a extrañar acá Ese cigarro o ese porro apañador Party creeper, muchacho soñador El que se expresa mejor En ese papel que se quema Al pasar los días Mi rap va de abajo, pa' arriba Y no son caras Mis zapatillas ni mi ropa Pero quiero que valga más Lo que a la vista no se nota Es casi imposible de mirar Descifrar que valga lo que a los demás No les vale nada Es lo que quiero aportar en esta vida Y lo hago no, que no te importa a ti Preocuparte por lo tuyo es más importante Que tirar pa' abajo a gente que quiere salir pa' delante Si por mi fuera quisiera tu cuerpo quemarte Los brazos cortarte, pero no lo voy a hacer Mas sufre el que vivo está Que al que le llegó su final Y al final todos mueren y no existen más allá Pero aquí se quedarán mis letras Las que escribí en esa noche Repedas de besamiento Que no comparto en otros momentos De adentro escribo el excremento Toda esa mierda que suelto Pa' sentirme alegre Existen sus fristales Mi cerebro es el rap que a diario Me mantiene guardia y no concuerdo Con tu opinión de una vida perfecta Si esa agua no existe La perfección más besta Pa' que tanto alcanzar un prototipo Educado por un tipo infeliz Payano crecerá a mi raíz Preocuparte tanto por la marca Que usa es sencille Pues te ponen a llorar Cuando hablan de ti Pero si de ti van a hablar Mejor que a la cara te lo digan Palabras clave que nunca se olvidan Y que suena mejor composta sin rima La habilidad es clave en la tarima Es cierto, pero hay calle Antes de tocar cualquier concierto Eres tan malo al momento del rap Pero siempre Yo no comparto tu idea de chupar el pico Primero que chupen mis hip hop Después hablamos Nos quedamos en contacto Hoy me cuentas Si con el diablo firmas un pacto Te va a ir mal Lo anticipo Solo con mirar tus ojos Sobran falsos rares cuesta un poco Y aunque piensen que estoy loco La caja se guía en mi coco Yo sé de mi motivo Los demás por mi coco Nada más Preocuparte por lo tuyo es más importante Suca